Esta es la última instancia a la que recurrió el abogado de Salmo para tratar de dilatar, para extender la impunidad en la que se encontraba. Impunidad digo porque Salmo desde el año 2008 está condenado. Al contrario de lo que es el 70% de la población carcelaria que está en esa condición sin haber tenido juicio alguno, Salmo en el año 2008 fue condenado, en el año 2010 se le confirmó la condena, seis años y medio. Luego, en el 2010 se lo llevaron preso desde los tribunales, logramos después de una pelea larguísima, logramos revertir una absolución escandalosa en los tribunales de Quilmes, con mucha movilización, con mucha fuerza, con mucha coordinación con otros familiares de víctimas de gatillo fácil, con organizaciones obreras y estudiantiles. Hicimos todo para que Salmo fuera condenado, Salmo fue condenado, con las pruebas que ya teníamos anteriormente, lo condenaron a seis años y medio. Como te decía, ese 2010 Salmo salió esposado, pero en menos de cinco días, en menos de diez días, cinco días, de la Cámara de Apelaciones de Quilmes, les mandaron un fallo express en donde lo liberaron, y los argumentos para liberarlos eran, se esplayaban largamente por hojas y hojas, criticando y poniendo como eje de esa liberación mi militancia política, mi militancia en el organismo de derechos humanos y en el PTS, partido del cual formo parte. Seguimos peleando, luchando, logramos que Salmo fuera confirmada esa condena en cuatro instancias posteriores. Así fue como se confirmó en la Cámara de Casación, se volvió a reconfirmar, volvió, se confirmó en la Suprema Corte Bonaerense, se rechazó otra apelación que hizo ante la Suprema Corte Bonaerense para ir a Nación. Más que confirmada y firme estaba la condena, para que Salmo ya hace rato tendría que estar preso, pero bueno, ninguna de esas instancias, a pesar de confirmarle la condena y aumentarle la condena medio año o más, porque la aumentaron a siete años, Salmo el día de hoy está libre. Y hoy, como te decía, como vos bien decías, la Suprema Corte de Justicia le negó la última oportunidad de obtener o la absolución o que le aminoren la condena. Cuando esto pasa, uno, y por la historia que nos acabas de contar, uno tiene que descreer un poco de la justicia y para que efectivamente José Salmo esté preso, ¿qué es lo que tiene que pasar después de esto? Mirá, ya tendría que estar preso. Lo que tiene que pasar nosotros, lo que hicimos, porque sabemos con qué contamos, con qué justicia contamos, que es muy rápida para procesar a luchadores, obreros y populares, para detener a trabajadores, como lo vimos hace una semana, a quienes nos solidarizábamos con los obreros de Lear, que estaban siendo suspendidos y despedidos en zona norte, cómo detuvieron a nuestros compañeros, cómo reprimieron, cómo esas fuerzas enviadas ahí reprimieron a nuestros compañeros, a mi compañera Victoria Moyano y Carlos Plavkowski, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, entre tantos otros trabajadores y quienes nos encontramos solidarizándonos. Esta justicia es muy rápida para procesar a esos trabajadores y muy lenta para apresar a Salmo, que ya tiene siete años, hace siete años que está condenado. Por eso nosotros lo que hoy hicimos, para recordarles qué es lo que tienen que hacer, es presentar un escrito diciendo y informándoles de esta situación, que la Suprema Corte de Nación rechazó esta apelación. Situación que ellos pueden estar tanto o más al tanto que nosotros, pero por las dudas nosotros se lo hicimos llegar. Pero también le hicimos llegar esta situación, que le dieron todas, pero todas las garantías, todos los privilegios para que Salmo hoy, si se entera de esta situación, como seguramente se enteró porque salió en todos los medios, se pueda profugar. Salmo en este momento puede ser que no esté ya ni en su casa ni en la Argentina. Entonces los responsables de esta situación son justamente esta justicia, que habiéndolo condenado, igualmente lo mantuvo en libertad. Tiene un aceitado aparato de impunidad, porque tanto la bonaerense, sus colegas de la bonaerense lo han protegido y han sido después el Poder Judicial y los distintos gobiernos de turno, que dicho sea de paso, no sé si les había comentado esto anteriormente, Salmo, hace un mes nosotros terminamos de confirmar que Salmo se le está pagando un sueldo desde el Ministerio de Salud, como empleado del Ministerio de Salud. O sea que la provincia de Buenos Aires, a Salmo encima de que está condenado, que tendría que estar preso, la provincia de Buenos Aires le paga un sueldo a Salmo, mientras que no se ha hecho cargo de ninguna de todas las situaciones que yo tuve que sufrir, de ninguna de todas las operaciones e intervenciones larguísimas que tuve durante estos 13 años. Así que si nosotros hemos conseguido un poquito de justicia, digo nosotros porque son los familiares de víctimas de Gatillo Fácil, son las organizaciones de trabajadores, de organismos de derechos humanos, organizaciones estudiantiles que estuvieron y que no dieron el brazo a torcer y que una y otra vez marchamos juntos. Por eso logramos este poquito de justicia que es un punto de apoyo, un gran triunfo, pero no dejamos de tener en cuenta que fue justamente por esto, por esta pelea que hemos dado. Sí, en el caso de que se confirme y finalmente quede preso Salmo... Sí, que preso tiene que ir, o sea, no sé cuándo, pero la confirmación está. O sea, no le quedan más excusas a la justicia para mantenerlo en libertad. O sea, estas cuestiones que decía son meras excusas, porque para el 70% de la población carcelaria no existe esto. Solo para Salmo y los genocidas de la dictadura. Ni siquiera estaba con prisión domiciliaria. Salmo tiene el privilegio de estar en la más absoluta libertad. Y, como te decía, encima premiado, porque el propio gobierno en la provincia de Buenos Aires le está pagando un sueldo. Preso tiene que ir porque lo dicen ellos mismos. Muy a pesar de ellos mismos, la justicia dice que tiene que ir preso. Le dijeron, bueno, hasta que se acabe la última consecuencia. La última instancia era Nación. Tiene que ir preso. Vamos a hacer todo lo posible porque justamente esto sea así. Nosotros sabemos, como luchadores de un organismo de derechos humanos, sabemos lo que cuesta y sabemos con qué nos estamos enfrentando. Nos estamos enfrentando contra el poder de fuego del Estado, contra el aparato represivo de este Estado que, por ejemplo, hace muy poquito al frente del Ejército se nombró a Milani, tenemos a Berni, al frente de los operativos que te decía, en zona norte, contra los obreros. Entonces, bueno, estamos muy firmes, más que nunca, para hacer que esto se lleve a cabo. Acá nosotros estamos a pocos meses de que se cumplan 10 años de que fueron asesinados 4 chicos en la Comisaría Primera de Quilmes. y van a ir al mismo tribunal que absolvió en primera instancia Salmo. Esto nos da más fuerza porque nos dieron, a pesar de todo, nos tienen que dar la razón, a pesar de todo. Entonces nos da más fuerza para enfrentar la situación que van a tener que enfrentar las mamás de Manuel, Elías, Miguel y Diego. Entonces, eso, justamente eso, que es un punto de apoyo para seguir peleando, para seguir la lucha y que no nos han dado el brazo a torcer en todos estos años y no lo harán. Vamos a estar firmes como siempre para exigir el castigo y que Salmo vaya preso, que es donde tiene que estar ya hace mucho. Carla, esto es un caso, digo, por tu experiencia y haber trabajado también en conjunto con familiares de víctimas de la represión. ¿Esto es un caso que se repite en otras situaciones o es un caso aislado? No, no, son casos que se dan cada 28 horas hay un caso de gatillo fácil. Lo que en esta situación se ha dado ya es, digamos, un ensañamiento un tanto particular y abierto contra una lucha de los derechos humanos porque que hayan escrito y que hayan dado un fallo en el que dicen y en el que justamente se explayan criticando mi militancia es justamente eso. Es enseñarse contra una personalidad, contra una persona que se dedica justamente a la defensa de los derechos humanos una luchadora como yo. Después casos de gatillo fácil lo vemos cada 28 horas, cada un día y medio se asesina un pibe en nuestro país. Pero este ensañamiento en particular y lo condeno pero no va preso es una forma de impunidad y es un mensaje terrible que nosotros todos los días recargamos que no que es eso es un mensaje de impunidad matas total te condeno pero estás libre.